Y aquí junto a Mirta Alonso en el espacio ¿Cómo se usa? ¿Cómo andas, Mirta? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, bárbaro. Un gusto siempre estar con ustedes y con el público. Qué placer que nos digan así. Es verdad. Qué lindo. Mirta, vamos a continuar un trabajo que nos había quedado pendiente. Sí, un poco porque fui ambiciosa en todo lo que quería comentar, es la primera vez y ahora, bueno, me voy a extender puntualmente sobre la utilización de un elemento accesorio del que no habíamos hablado en el primer programa y es la plantilla. Uno puede generar plantilla con forma o puede trabajar con plantilla como en este caso que es simplemente un recorte de papel que lo voy a utilizar para generar este sombreado. Previamente voy a aplicar un poquitito de color para que ustedes vean cómo hice este sector. O sea, yo me extiendo con el vermellón, lo puedo aplicar de plano, lo puedo aplicar de canto, eso a voluntad. Yo trato de reservar, como decía antes, los cantos para eventuales líneas y ven que con la fusión simplemente del calor voy logrando un color neto. En este caso el color que ustedes ven ahí es vermellón con carmín. El carmín es un color precioso y lo aplico también para ser más rápido además con la fricción y en teoría estaría en este sector, después se funde hacia el vermellón y después se funde hacia el negro. Lo aplico en este caso con calor y con presión para desplazar el material de abajo y que se haga como una especie de masa que se está unificando. Ven que se logra la tonalidad del modelo y extiende un poquitito más hacia abajo que de una manera, como quería dar la sensación de figuración sin ser una figuración del todo. Es un reflejo, claro. Está trabajado de manera muy espontánea, casi diría, no sé si grosera pero próxima. No. Para dar una cierta sensación de agua porque no soy rigurosa en ese caso. Quiero dar la sensación pero no me interesa el realismo. Tal cual, eso es lo que te iba a decir. Acá aplico el negro para cerrar un poco el rojo simplemente a los efectos de que nos aproximemos un poquitito más al modelo. Me aproximo, meto un poco entre el rojo y después si hago este trabajito de fusión y de presión voy a lograr este tipo de encuentro entre los dos colores. Obviamente el rojo se va oscureciendo. Hay que tener cuidado con el negro ahí cuando trabajas. Y en realidad el negro, claro, hay que ir a poquitito. Salvo que ustedes tengan una superficie extendida y sepan que sí o sí van a trabajar con el negro. Porque si no, en tinta. Pero ¿qué pasa? Si uno lo maneja con los recursos que les voy a ir explicando sobre el tema de la presión y sobre el tema del calor, van a ver que aún con una base negra que se extendió quizás en una zona que no era deseada, uno puede igualmente iluminar. Que de hecho lo vamos a ver acá. Bueno, este primer trabajo, para que ustedes vean, yo lo voy a dejar en este estado. Simplemente le aproximo un poquitito acá, nada más. Pero lo que quiero mostrarles es esta línea que daría sensación de un supuesto reflejo. Fíjense que esto es una mancha unificada y yo lo que voy a hacer ahora es una línea. Esta línea, para lograrla, lo que hago es utilizar un papel. Yo utilizo acá en este caso un papel que estaba limpio, producto de recortes de fotocopias. Yo les sugeriría también que no gasten demasiado material. Que aprovechen lo que tienen. ¿Y qué hago? Me hago una aplicación en el dedo. No voy con la barra. Me hago una aplicación suave en el dedo. Le doy calor, fricción y me queda depositado en el dedo. Y después voy haciendo aplicaciones suaves. Al hacer estas aplicaciones suaves y con el límite del papel, lo que voy a lograr es que se oscurezca, pero que no vaya más allá del espacio que yo quiero ocupar. Claro. Y además estás como marcando un color distinto al que está abajo. Ya se empieza, claro, ya empieza a perder saturación, se está desaturando hacia el negro. Y ahora cuando levante la plantilla, fíjense una cosa accesoria. Acá quedo como un pequeño cascotito. ¿Lo dejas? Yo lo dejo. Me gusta como expresión, entonces lo dejo. ¿Y qué pasa? Cuando saco la plantilla, lo que logro es justamente lo que estábamos hablando. Este delineado. Fíjense que con muy poco esfuerzo, fíjense lo que hice recién, que lo tenía que haber acotado, había como una pequeña concentración y yo le paso suavemente encima para que esa línea tan clara de corte quede un poquitito más fundida. Esto es aplicación de material sobre material. Lo hice con mínima cantidad de materia en el dedo. Directamente en el dedo. Directamente sobre y sobre la aplicación del color neto. Ahora lo que les quiero mostrar es este trabajo. La base era negra, yo la extiendo, no le agrego más material, lo extiendo y no desplazo mucho material para que me quede así sombreadito apenas. Claro. Entonces, llego hasta el vértice y para dar esa sensación, lo que voy a hacer es trabajar con el amarillo de Nápoles. Son todos colores hermosos que tiene Eureka. Muy suave, ¿no? Claro. Y ensucio. Fíjense que lo estoy aplicando con una cierta presión, se me va a empezar a ensuciar. Si lo hago sin presión, no se va a ensuciar. Pero ¿por qué lo hago de todas maneras con presión? Porque en definitiva lo que está acá es fundido. Entonces, lo que hago es darle calor y darle presión. Aprovecho, no sé si llegan a ver los granos que quedan. Esos granos que quedan, acá es más intenso y más limpio, ¿no? Los granos que quedan los uso deliberadamente para dar sensación como de nubosidad. Otra forma de terminación es directamente con el dedo. El dedo tiene la curvatura, llevo el color casi hasta el extremo del dedo y voy haciendo aplicaciones con la yema. Aplicando más que nada la yemita. Entonces, como es curva, quedan medio rococolas, nubecitas. Pero bueno, es un recurso apto para dar la sensación de luminosidad en una formación nubosa que, digamos, en la noche se vería con mínima definición. Mirta, ¿cuánta sensibilidad y cuánto...? Esto ya es como algo artesanal. Sí. Porque trabajás con los dedos, con el color y con cada detalle minucioso y son poquitos colores que manejaste hoy prácticamente. Bueno... Se logran muchos matices, muchos expresiones diferentes. Me parece que hay que tener paciencia para trabajar despacio, tranquilo y probando, ¿no? Eso es cierto. Hay que darse siempre espacio para probar. Pero es muy fácil. Fíjense que yo esto lo hice en el transcurso del programa anterior y este... y manché. Entonces no es que sea muy trabajoso, ¿no? Hay que buscarle la vuelta. que el papel, que para hacer la línea, ¿no? Como para esa división, que los reflejos, que cómo aplicar el color. Eso es verdad. Por ahí nos apuramos y está bueno esto de hacerlo pausadamente, de a poco, aprendiendo y teniendo confianza con el material, ¿no? Totalmente. Y dejándose llevar y experimentando. Y va saliendo. Todo esto es resultado de mi experiencia. Ustedes seguramente, el que practique, va a encontrar otra forma de expresión. Pero fíjate que son dos minutos. Yo agarro esto. Si lo hubiera llevado con otra técnica, hubiera tenido que prepararla. No, ni hablar. O si me caso del óleo fundín. Aparte creo que has resuelto, a muchos seguro que van a iniciarse con el óleo pastel, les has resuelto varias cosas hoy. Seguramente. Bueno, espero que lo apliquen como siempre. Estoy segura.